Primera Carapanza Esos tus ojos, mi amor, son las luces de mi alma Que alumbrando el camino van guiando mi destino Esos tus ojos, mi amor, son las luces de mi alma Que alumbrando el camino van guiando mi destino Que alumbrando el camino van guiando mi destino Cuando despierto del sueño se me parte el corazón ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? Segundita Segundita Esos tus ojos, mi amor, son las luces de mi alma Que alumbrando el camino van guiando mi destino Esos tus ojos, mi amor, son las luces de mi alma Esos tus ojos, mi amor, son las luces de mi alma Que alumbrando el camino van guiando mi destino Cuando despierto del sueño se me parte el corazón ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado? ¿Cómo seguir soñando si de mi te has olvidado?